Hola, mi nombre es María Sor Rufinar y los voy a acompañar por este camino apasionante acerca de qué es la cultura. Esta es una pregunta que todos los que vivimos nos planteamos, porque es el lugar donde vivimos inmersos. Vamos a ver en principio la definición del hombre como animal simbólico de Ernest Cassirer y de ahí vamos a hablar del tema de la subcreación, por ejemplo, en el autor del Señor de los Anillos, que es J.R.R. Tolkien, y después vamos a ir abordando los distintos temas acerca de cómo se fue creando la cultura desde Grecia a Roma hasta llegar a la contemporaneidad. Esta es una materia importante para Ciencias de la Educación, dado que ustedes como formadores y educadores van a hacer cultura. Entonces, como tales, les pido lo siguiente. Cumplan con los plazos para las entregas de trabajos, además como también con la originalidad de los mismos trabajos. Recuerden también que para cualquier duda o consulta los espero tanto vía mail como vía la plataforma y además los espero también para poder debatir acerca de las cuestiones culturales en los foros. Sin más me despido y espero que disfruten esta apasionante materia. Gracias. Gracias.